Sestao ha vuelto a 1902, aunque haya sido solo por un día. Ha sido desde luego la forma más original de celebrar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Como algunos y algunas sabéis, las Jornadas Europeas de Patrimonio, en definitiva es un día lúdico, festivo, es una puerta abierta, es un espacio de participación ciudadana, que se viene organizando de forma diversa anualmente desde el año 1991 por iniciativa del Consejo de Europa. Aquí en Mizcaya, en nuestro territorio, medio centenar, unos 50 municipios forman parte de este gran acontecimiento de difusión del patrimonio, algunos de ellos, algunos municipios con larga experiencia y con una tradición importante ya en estas Jornadas de Patrimonio. Nosotros, Sestao, nos estrenamos hoy de una manera sencilla pero bonita y por ello tenemos la ilusión y, lógicamente, los nervios lógicos de la primera vez. A través de seis actuaciones en diferentes puntos del municipio se representaba este sábado la vida en Sestao en el año de la fundación de la empresa Altos Hornos de Vizcaya. Y es que este año las Jornadas Europeas del Patrimonio giran en torno al hierro y fue precisamente la transformación de este mineral lo que trajo importantes cambios sociales y económicos al municipio. A través de las escenas teatrales, a pie de calle se ha recordado cómo era el modo de vida de los obreros, sus reivindicaciones laborales, sus costumbres y sus viviendas. Los señores de la mina se han comprado una romana para prestar el dinero que no, y tardar la semana que roban al pobre obrero. Para prestar el dinero que no, y tardar la semana que roban al pobre obrero. No podía ser de otra manera, si tenemos en cuenta que la temática de esta edición de la Jornada de Patrimonios es el hierro. Y desde luego hablar de Sestao es hablar de hierro. Es algo que está grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, que forma parte de nuestra historia y que dará como legado para las generaciones futuras. Porque justo aquí, que no lo vemos, pero detrás nuestro, estuvo la mayor empresa de transformación de mineral y hierro de todo el Estado. Me refiero, por supuesto, a Tosonos de Vizcaya. Sestao, que hasta entonces era un pueblo rural, cambió radicalmente con la industrialización. Muchos de vosotros habéis trabajado en el sector. La transformación social, económica y urbanística fue colosal. Nacieron los sindicatos, los partidos políticos, se produjeron las primeras revueltas obreras para demandar mejores condiciones de trabajo, llegaron nuevos hábitos de vida, de consumo, de diversión. Una de las paradas del recorrido fue la Plaza del Casco, donde se representó la primera huelga del año 1890, liderada por Facundo Pérez Agua y el general Loma. Gracias a estas protestas, los obreros consiguieron reducir la jornada laboral a diez horas diarias y la libertad de vivir y comprar, donde quisieran. El hombre no ha nacido para ser esclavo como nosotros, sino para vivir trabajando honradamente y ser tratado como un ser racional y no como una bestia. ¡Esto no puede seguir así por más tiempo! Mientras nuestros hijos no pueden cubrir sus carnes, los burgueses están destrozando sedas y derrochando el dinero. Leña la burguesía, leña la burguesía, leña la burguesía, leña la burguesía, leña la burguesía. No os dejéis arrastrar por falsos cantos de sirena. Nuestras condiciones de trabajo y los salarios que recibís son justos y razonables. Volved al trabajo, se da lo mejor para todos. He logrado que los representantes de esta importante industria os concedan la libertad de habitar donde más os convenga, así como de proveeros de alimentos haciendo desaparecer las cantinas y los economatos regentados por vuestros propios capataces. Finalmente, se han regulado las horas de trabajo de un modo prudencial. En adelante, trabajaréis durante 12 horas, con dos horas para almorzar y comer. Con lo que vuestra jornada laboral queda reducida a 10 horas. Casi un centenar de vecinos se vistieron el sábado de época para recrear este viaje al pasado. El ayuntamiento contó también con la ayuda de varios actores y actrices, así como del músico Kepa Junquera. Tras esta primera experiencia, solo queda un deseo. El año que viene, repetir. Yo creo que es un mensaje importante también que sea un germen, y que lo que inicia hoy sea un proyecto que perdure en el tiempo. Eso va a ser lo más complicado. Que todos los años seamos capaces de movilizar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, amigos, amigos. Igual es un poco presuntoso lo que digo, pero de igual manera que lo hacen en Balmaseda, con su pasión viviente, para representar pasajes, en este caso en nuestra historia, de la historia de ese Estado. Una historia de la que debimos sentirnos muy orgullosos y orgullosas, porque ese Estado ha sido un gran pueblo, es un gran pueblo y seguramente será un mejor pueblo en el futuro. Calera, calera, borro, calari, calera. Calera, calera, borro, calari, calera. Calera, calera, borro, calari, 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 calari. Ator, ator, etxera Zain dago ama, zai aita Zai andre talaguna Ator, ator, euskandira Ator, ator, etxera Ator, 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 etxera